¿Qué son los logros de la Universidad de Guadalajara? Sin embargo, el presupuesto no va acorde a ese crecimiento que estamos realizando. Se puede decir que la universidad crece más del 10% en los últimos 2, 3 años y eso es muchísimo. Crecer significa no solamente que haya más alumnos, sino que tiene que haber más maestros, tiene que haber más investigadores, aulas, laboratorios, etc. Entonces, el presupuesto gubernamental no va aparejado al crecimiento de la universidad. No hay un presupuesto justo en ese sentido. No es una cuestión personal, es una cuestión simplemente de justicia a los jóvenes de Jalisco. Y el señor rector hizo una gestión valiente, importante, ante las autoridades nacionales como estatales, para que se le reconociera a la universidad el gran esfuerzo que estamos haciendo. Fue muy difícil y el año pasado, yo creo que fue el año más difícil de la universidad en términos presupuestales. Nos quitaron el 60% del ordinario y todos los recursos propios que generamos para precisamente poder apoyar a aquellos nuevos maestros que están a cargo de los nuevos grupos. El Centro Universitario de la Ciénega, aparte de ahora repuntar como el centro más grande con alumnos, 5.700 alumnos inscritos en el centro universitario en las tres sedes, es que tiene una vocación muy clara a la investigación. Desde que iniciamos hace cinco años, se le ha dado una preferencia a la investigación. El Centro Universitario de la Ciénega, de los 140 profesores de tiempo completo, 60 tienen grado de doctor y todos tienen grado de posgrado o maestría. De esos profesores, los 30 son miembros del sistema y 115 son profesores del perfil PROMEP. La calidad ha subido muchísimo, pero igual se generan exigencias naturales de los profesores a espacios de laboratorio importantes para la investigación. En eso hemos crecido mucho desde hace cinco años y en este año en concreto vamos a abrir siete laboratorios nuevos. Prácticamente el Cuciénega como comunidad ha salido avanti a pesar de los problemas que hemos tenido en función de que nuestra lealtad fundamental que tenemos aquí, lo entendemos así, son nuestros alumnos.